Salud, salud. ¿Qué festejamos hoy? Pues estamos a medio mes y estamos a la quincena del mes de noviembre. ¿Qué podemos festejar en estas fechas? Y ya se va a acabar el año, doctor. Y ya viene el buen fin. Que bueno, que vale, eso sí. Pero si es buen fin, ¿vale la pena el buen fin de qué es lo que viene? Pues no sé, doctor, la verdad. Yo siento que es una patraña. ¿Aquí hay buen fin en el de Changuitos Bar? ¿Aquí en el Changuitos Bar? No, pues ya se nos están cobrando las bebidas. No, era tres por uno, ¿no, doctor? Era tres por uno y ahora estamos pagando dos, una por cada quien. Una por tres, doctor. Una por tres y ya le abrió el asunto. Tómese una, pague tres. Así es que ya la verdad es que se nos está yendo el año. Y pues aquí estamos celebrando la taberna del gamer. Que ya tenemos rato de no venir porque se atravesó esto de la fastidia de los muertos. Y pues otras cosas fue que no era quincena. Pero a mí me contaron que andaba bien zombie por el alcohol, doctor. Sí, ¿quieres que te cuente la anécdota? Te la cuento. Te la acabo de contar ya, ¿por qué te la cuento? Pero nuestro público no sabe, doctor. Ay, pues miren, chavos, les voy a contar lo que pasó. Pasa que cuando tomen, coman. Si no se quieren emborrachar, coman mucho. Y si se quieren emborrachar y perder ese gacho, pues se empiezan a tomar desde como la una de la tarde. Ya para eso de las diez de la noche que ya se tomaron una botella, ya valieron gorro. Pero eso sí, sin comer, sin comer, si se quieren perder. La verdad es que así me pasó, Kefen. Y yo ya no quiero nada de eso. La verdad, renuncio. Renuncio al vino. Al menos por este fin de semana. Ah, no, pues estamos tomando ahorita. Estamos tomando ahorita. Salud por eso. Salud por eso. Eso me agrada a usted. Y bueno, pues ya pasaron las fechas del Día de Muertos. Este, ahorita vamos a celebrar mi curro que es el que le parece. ¿Cómo se celebra el día? El 20 de noviembre. Me parece perverso, doctor. ¿Cómo ve? ¿Me parece bien? ¿El día de la raza? ¿De la raza? No, así ya fue. ¿De la revolución? De la revolución, sí. ¿Cuándo es el de la raza? El 12 de octubre. ¿Y por qué no lo festejamos, doctor? Porque ya dijeron nuestros efemérides que no lo... ¿Es que festejamos ya? Tenemos una mentalidad de errónea, ¿sabías? ¿De qué? Nosotros los mexicanos odiamos a los españoles. Y somos españoles. De hecho, somos una mezcla entre los que eran de aquí. Yo soy sangre azteca, doctor. No, pues. 100%, doctor. 100% mentira. 100% sangre azteca, doctor. Si usted fuera sangre azteca, no hablaría... Y a Xchumisqui. Exactamente. A Xchumisqui. Escuaruscaña, a Honjoli. Exactamente, así hablaríamos. Y no tendría ese tono de piel. Es que soy tan inteligente, doctor, que yo hablo varias lenguas. ¿Ustedes han visto un indígena con ojos verdes? No, ¿verdad? Aquí está Kefra. Yo no tengo ojos verdes, doctor. Entonces... Nada más cuando me voy a los super saiyajin. Pero sí, por la historia. Los mexicanos o los mexicas, no existía el super saiyajin. Existía el dios jaguar, que es diferente. Es que soy como la evolución. No, aquí no hay evolución. No hay evolución. No le quiero mover. ¿Ya ves? Y ahora sí ya la agarré en la movida. No quería decir que era saiyajin. Salud. Salud por los saiyajin. La verdad es que... Este... La verdad es que... Me encontré una celebridad. Debo comentar eso. Pero antes de comentar los de la celebridad. Ah, se le va a decir que le guste mucho. Este... Otra celebridad. ¿Y se acorda? Otra, 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 otra. Otra, otra. Pero... Pero está así. No, no, no. Es un actor. Vamos a ver. No, no, no. No le interesa. No le interesa. Pero a mí me causó un impacto porque a muchos les llamó la atención. Y a mí solamente por el personaje. Pero vamos a presentar esto que es la taberna. A ver, ¿qué le parece si vamos a hablar del doblaje más o menos de...? ¿Cómo se dobla el actor, doctor? ¿Cómo se dobla el actor? Exactamente. Y de los videojuegos que nos hemos chitado en este mes. Las... Lo que nos hemos chitado y lo que nos vamos a chitar de aquí al final. Me parece perfecto. Sale, aquí empezamos. Ay, ya voy a parar la grabación. Ya nomás. Salud, salud. Salud por maldito alcohol. Salud, ya grabamos la taberna. Ya no nos importa. Ya cumplimos con nuestro día. Así es. Y esto es la taberna del gamer. Y aquí... ¡Iniciamos! ¡Bienvenidos a la taberna del gamer! ¡Comenzamos! Pues bien, mi querido Kefren. Vamos a hablar de Viendo en la Feria. Y... Ah, de hecho yo quería hablar de juegos mexicanos. ¿Juegos mexicanos? ¿Juegos mexicanos o que tengan temática mexicana? Yo diría que mexicanos... Es que mexicanos mexicanos yo no conozco ninguno. No, no, el chavo del ocho, doctor. Sé que hay. De hecho hubo uno de la triple A. Digo, por esta fecha de la revolución. Pero... Como que no hay... ¿Qué pensaría usted? ¿O qué diría usted si existiera? ¿Estamos festejando a los niños héroes, doctor? Si existiera... ¡Méjame! ¿Por así me puse a trabajo a hablar? Y ustedes se ponen en ese plan. ¡Cater me! Hay que festejar porque no festejamos a los niños héroes, doctor. No, los niños héroes, eso ya fue ya. No me importa qué haya sido en septiembre, doctor. Tenemos que festejarlos ahorita también. Estoy decepcionado con la historia. ¿Niños héroes fueron pre o post revolución, doctor? Pre. Pre, definitivamente pre. ¿Fecha? ¿Usted qué es? 1810, y la revolución fue en 1910. O sea, fue en el año de la independencia, doctor. Así es. No fue después. Fue después, pues yo estoy diciendo que no fue... No, fue después de la independencia, ¿no, doctor? 1810 es la independencia. Achis, entonces ya me dice bolas. A ver, espere que me usted, que yo soy... No, pues yo no sé, doctor. Es que eso es lo que yo iba a comentar esa parte. ¿Ahorita lo buscamos? No, son incultos, doctor. Yo iba a comentar esa parte porque... Que no nos intervisen en internet. No, 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 que no nos intervisen en la historia. Pero le voy a decir algo. Le voy a decir por qué estoy decepcionado de la historia yo. ¿De la historia mundial o de nada más? Yo creo que la mexicana. La fíjense que la mundial, como me la explicaron tal cual fue. Por ejemplo, la primera guerra mundial es una guerra mundial. Sí, dije, ah, ya sí. Entendí, me gustó. Bueno, no sé que me haya gustado el por qué, ¿no? Es que el neonazi, el doctor era lo que yo sabía. Exactamente, yo soy técnicamente alemán. Yo sí tengo sangre alemán, aunque les duela. Yo soy azteca, como les decía. No tengo una pinche mezcla ante alemán, español, mexicano, mulato. Ya no sé ni de dónde vengo, me caigo. Se lo juro, se lo juro. Es una vergüenza. Es como una guácara, doctor. Me mezcla de todo lo que hubo. No es el mejor modo de decirlo. Es la mejor analogía, doctor, pero digamos que ahí se acerca. Lo único que sí me salva es no ser asiático. Creo que nadie de mi familia tiene esta característica de que más o menos ha visto. Bueno, pero sí creo que me descata a su familia, no lo permite a su hermano. A los pocos, a muchos que conoce, a mi otro hermano, a los cremos, por ahí que ya he visto, se dará cuenta que no todos son, este, ninguno tiene esta pasión. Yo creo que algunos de su familia sí, este, son chinos, se ven medio mal, ¿no? ¿Malechones? Sí, doctor, yo sé. No digo que así es familia directita, directita, ¿no? Pero algunos, este, parientes por ahí, yo creo que sí, ¿no? ¿Usted qué dice? Salud. Salud, doctor. Un pariente que tenemos que... Ya que le hago, yo creo que tenemos todos uno, este, uno así una familia, ¿no? Bueno, yo tengo como, ¡eh, doctor, no! ¡No se fueron a mi familia! ¡Cállate! Yo no le hago familiarizar el asunto, no nos queme aquí, no nos saque a balcón. Pero bueno, este, no, por eso no me gusta la historia de México, hace lo que iba, porque, este, vas a la primaria y la secundaria y te dicen que todos los seres patrios son héroes patrios, y dices, ¡ay, los niños héroes! Este, ¡ay, este, Miguel Hidalgo, Madero, grandes personajes! Y de repente entras a la, a la preparatoria y a la, a la universidad, pues te empiezan a decir, no, pues los niños héroes, pues estaban en el castillo, ¿por qué? Y ni eran niños, ¿no? Eran cadetes que estaban castigados, ¿verdad? Por borrachos, por borrachos, por desgraciados. Metieron viejas ahí. Exactamente, igual que los de la selección, por eso nuestra historia, por eso me cae gorda la historia. Este, que Madero, que se hizo, derrocó no sé quién diablo, se hizo presidente, y después ya no se quiso salir de la presidencia, y que robó a México. Y así. Y ahora resulta que el más, el más cruel de todos que fue Porfirio Díaz, fue el que mejor hizo cosas por México en su momento. En cuanto a infraestructuras, sí, doctor. En cuanto a la condición de vida del pueblo, digamos, del Vox Populi, o sea, ¿y si ya no? No. No sé si a usted le tocó leer el libro de México. No. Lea, está muy bueno. Y justamente habla de la época porfiriata. ¿Porfiriana o porfiriata? Porfiriana. Porfiriana. No sé, doctor. Por su riata o por mi riata, no sé, doctor. No, no, no. Yo decía que era jugar espalazos. Ya cuando se ponen impartemente en ese tenor, ya me da miedo. Vamos a cortar el podcast. Y de hecho fue, bueno, ya para terminar por eso, Porfirio Díaz. Fue gracias a Porfirio Díaz que hubo revolución, doctor. Así es. Porque si no hubiera habido perrocarril, ¿cómo decían en la televisión? Exactamente, la verdad es que Porfirio Díaz, o sea, todos lo tachaban del enemigo más poderoso de México. Ya ni los franceses, que llegaron, esos sí llegaron a Tluya a matar. Igual Estados Unidos. Los franceses fueron pre-Porfirio. Bueno, pero... Luego, Porfirio Díaz se enamoró de los franceses. No, 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 pero yo me refiero en todo en general, ¿no? En cualquier época, o sea, nuestros enemigos principales, según la historia... Los gringos. Habían podido... Ajá, los gringos, por eso digo los gringos. Los franceses, este... Porfirio Díaz. Y Anrique Mañanito. Ese le iba a parar luego último. Y a ver, le quita el chiste a mi chiste. ¿Qué pasó, Kefren? Y me voy a desatado el día de hoy. El alcohol es el alcohol. Hablé usted, porque ya me puso de malas. Es que ya sabe que en los podcasts no se me da interrumpir. Sí, ya me di cuenta. Entonces, por esa situación, me pido que, Fe, es que la historia mexicana no me agrada. Porque no te cuentan las cosas como fueron realmente, ¿no? Y ya cuando te empiezas a investigar o cuando te llega alguien que te cuenta la verdadera historia y te das cuenta que los buenos no fueron tan buenos y los malos no fueron tan malos, es cuando dices, ah, todo tiene un sentido, ¿no? Pero es que también, o sea, si lo vemos, este, de niños lo primero que tienes que hacer es... Amar a tu patria. Exactamente. Nacionalismo, nacionalismo y... Mira... No me se me hace malo, doctor, porque a fin de cuentas, creo que nos falta un poco de esto. A todos. Pero nos falta... Yo creo que eso se nace. Al final de cuentas, por ejemplo, yo sé algo que me gusta encolcar. Por ejemplo, muchos yo sé que no les gusta cantar el himno nacional mexicano. No nos gusta. A mí me encanta el himno. Es el mejor himno de todo el mundo mundial. Pero, este... A mí, de hecho, me gusta más. Me gusta una frasecita. No sé qué diablos diga. Una frasecita de Estados Unidos. Ups, va a decir usted, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, este... Lo que a mí me agrada es todo el himno. Independientemente de si me guste o no. Eso ya creo que ya va en cada individuo, a cada persona. Creo que esa parte de... Cuando lo escucho en un torneo mundial, en un torneo oficial, cuando hay una competencia, mi corazón se siente... No sé, ¿cómo se siente? No se siente orgulloso. Orgulloso, ¿no? El nacionalismo. Ya si después de que pase la competencia, nos dan una madrina, nos golean... Todo siempre, doctor. Nos humillan, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, al menos al principio dices, guay, ya está mi país ahí. Mi himno, algo que es muy mío, que me identifica, pues está escuchando a todo el mundo, ¿no? Todo... Sí, ¿no? A nivel mundial. Y esa parte me gusta. Y da todo cuando... Cuando, este... Exactamente. Y cuando estamos en una ceremonia, no sé, escolar o cualquier lugar que ahí, este, está eliminado, a mí se me gusta pararme y me hago como la idea y hago creer a los que no les gusta, este, estar haciendo eso. Y les hago creer que estamos como si estuviéramos en el mundial, pues, ¿no? Termino el alumno nacional y hasta a lo mejor de mofa les digo, ¡Vamos, muchachos! Así como que también se la creen. Y ya en el siguiente, ¿no? Ya también ya están conmigo bien, bien rectos, bien parados, así como que cambiando el alumno nacional. Y este, ya al final también me hacen... Me hacen dormir y ya... ¡Bájenle! Hay que aclarar que el doctor trabaja en un reclusor. Así es. Así es. Entonces, pues, me gusta inculcarles a los reclusos, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Que, este... ¿Este es reclutador? No. No, 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 no. Yo no soy, este, ahí, guardia de seguridad. Y me gusta inculcar esa parte y como que... También creo que no es tan malo porque de alguna manera los motivas a, ¿no? Aunque se sientan orgullosos de eso. Y, pero, pues, realizando la historia de México, vamos a ver. ¿No estaba hablando de Lino, doctor? Me encanta. Todas sus estrojas están muy bien hechas. Es un himno muy bélico, pero el mejor del mundo, doctor. De hecho, hace, no sé, hace poquitos años se hizo una encuesta a nivel mundial de cuál era el himno más bonito del mundo. ¿Del mundo? ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial y sus alrededores, doctor. Así es. Estás, este, me metieron en la palsillesa. Bueno, pues, obviamente los de todos los países y el himno mexicano quedó como el más bonito. O sea, que tenemos el himno más bonito del mundo, la bandera más bonita del mundo, la mejor comida del mundo. Creo que es como para sentirse orgulloso. Y aquí también hay que también decir que hacemos los números uno en obesidad y los números unos en corrupción. A ver, doctor. En obesidad tenemos nuestra razón. Tenemos la mejor comida en el mundo, doctor. Bueno, pues, pero, bueno, es que, como dice, hay una frase, hay un tipo de refrán que dice que el cocinero no se come sus cuchillos, algo así, ¿no? El cuchillo no entra de la boca del cocinero o algo así. Es que la comida mexicana es increíble, doctor. Usted no me va a decir que no tiene una comida mexicana así que diga, esta puedo comerla toda una semana entera. No, sí, definitivamente. Los taquitos dorados. Las flautas, mejor conocida como flautas. Es que las flautas comen más la vida. Bueno, pues, es de cantoneño. Es de cantoneño. Es de cantoneño. Tortilla dorada, como lo que me muere. Con ya sea pollo, pollo cebrado, carne de res, lechuguita, cepillita. A mí me hubiera tocado también comerme así los light con jamón. Así es que chiloso es eso. Los tacos dorados, pero del jamón. ¿Por qué les dijo light? Pues porque no traen su camión. ¿Ah, nada más es el puro taco? Con jamón. Obviamente. Eso del jamón. A ver, ¿quién te engorda más? Que frenó el aceite saliste por la tangente. ¿El jamón o el pollo? No, man. Pásame el tequila, que frenó el aceite. Los embutidos no engordan, doctor. ¿Cómo así? Creo que no. ¿Giomero, ¿quién son? A ver, doctor, los embutidos no engordan. ¿No? ¿Gorda usted? Eres muy, este... Ni me sale la pinche canción, pero ahí las estoy historiando. Pero bueno. Este... ¿Qué freno? También de... ¿Ese nunca lo he probado? ¿Barbacoa? Ah, no, la barbacoa. No, pero si, tacos dorados, ¿de barbacoa? Tacos dorados. Ah, sí, no me estoy probando. Ah, no, sí, ya los probé. Ya los probé. Sí, sí, sí. No, no me... Para mí, perdón, perdón, mi opinión mía de mí, porque es mía. Es de usted, nada más. No, puede ser mía. No, porque es de mí. Ah, ok. Nació de mí y es mía. Este... Los probé alguna vez que supuestamente en el estado donde según se da la barbacoa que es Hidalgo y no se me hizo así como que uy, el platillo, el manjar así de wow, algo nuevo, ¿no? No, no, de hecho a mí los tacos dorados casi no me gustan. A mí sí me encantan los pollitos. Es lo que sí, bueno, obviamente ya acompañaditos, se ven más ricos. Si me sirven unos, nos los rechazo, obviamente. Que sea así con su cremita, su quesita, lechoguita, jitomate, aguacatón, y su salsita. A ver, ya se nos antojó. Vamos a pedirnos aquí. No, pero aquí los da bien caros, pinche de changuitos, se pasa de la casa, hasta los pinches tacos. Las tortillas, güey, que cobran 50 baros por medio, por 10 tortillas, pinche changuitos, se quiere volver millonario, cabrón. Eso es lo que pasa por estar viviendo. Salud, somos pobres. Somos de Catepec, nos vayan a escuchar aquí, aquí en la zona rosa, donde estamos, en la Changuitos Bar. Acuérdense, si quieren venir a Changuitos Bar, está aquí en Bucareli, esquina con Reforma, ¿no? Sí, sí, sí. Se hace en esquina, doctor, pero... Ah, bueno, bueno, madre. ¿Y si es aquí, la zona rosa? No, doctor, es más para allá, pero... Más para allá. Pues a ver, díganme. Para que se nortean estos amigos, porque si no, aquí se va a llenar. Se va a llenar, sí, de por sí las chicas son pocas, y la verdad es que sí están de... Vienen de Santa Fe, vienen de acá de Polanco. Changuitos Bar es un club muy exclusivo. Así es, solamente estamos gente P&P. Oye, ¿ya podemos entrar al bar o nos seguiremos grabando aquí en la bodega? Ahorita creo que nos van a sacar aquí a la banqueta, doctor. porque viene el güídenos, que va a hacer el cambio de referencia. El llamero, ya viene, doctor, y nos va a sacar. Hay que apurarnos, dale pues. Así es esto, chavos, del Changuskis Bar, era en Rusia, ¿no? En Rusia, era en Rusia. Se volvió internacional. un changuito, canalla, canalla, eres un canalla, changuito. Canalla, canallín. Así es, pero regresando a nuestro tema, que son los videojuegos, porque nos vamos a ir a otra post, y a saber más de las normas, que no son los videojuegos. Otro, doctor. Otro, exactamente. Juegos Mexicanos, que haya dicho usted, está chingón, o voy a ir a ir a ir a los mexicanos. Yo puedo mencionar uno, en lo que se acuerda usted. Hay uno, no lo he jugado, dicen que está muy bueno, y no sé de la verdad, si sea mexicano, la Mulana, dicen que es un juego mexicano, no está en este viejito, de hecho, salió así como, tres años, no sé. Así se llama la Mulana. ¿De qué están esos pinche juegos, güey? Ahorita les digo bien. Bueno, yo recuerdo un juego, que salió para el Xbox, dos, Xbox dos, o Xbox, este, perdón, pero está bien, está mal, está mal un zape, güey, no, no, no es cierto, 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 dije zape, no un cachetadón, güey, pero te volteaste, cabrón, pero te dije que ya no, no más era de broma, un juego que es mexicano, no es mexicano, pero es netamente de personajes mexicanos, y de una compañía mexicana, en cuanto a espectáculos se refiere, salió para el Playstation 2, o Playstation 3, no más recuerdo, ya rectifique de Sony, de la compañía de Sony, que era la triple A, en un juego de luchas, salían personajes mexicanos, como la parca, este, la parca, la parca, la parca, la verdad es que era un juego, este, muy bueno de lucha libre, y la verdad es que se me hacían mucho mejor, diez veces mejor, que no sé si te llego a jugar alguna vez, yo creo que sí, todos hemos jugado a los juegos de la WWE, o Wastermania, que eran juegos muy sosos, muy lentos, muy torpes, y la verdad es que este juego de la triple A, o triple manía, no me acuerdo si se llamaba el juego de luchas, de la triple A, triple A, la verdad es que era fantástico, la verdad es que, sé que, les faltó, yo creo que si lo hubieran hecho, si la, la triple A hubiera sido famosa, como la de la WWE, a nivel mundial, este juego hubiera pegado mucho, a varios continentes, y lo que, a mí no me gustó ese juego, fue la movilidad, yo a mí me tocó, ¿se lo pegó? WI, no me gustó, no me gustó doctor, pero no me va a decir, no me va a decir que estuvo mejor que, no es la Mulana, eso se llama Mulaka, la Mulana es otro juego, Mulan, yo no recuerdo, Mulan, pero ese es como de chino japonés, chino japonés, ¿sabe que me, me llega a caer mal a veces doctor? ¿yo? aparte de usted doctor, que hay compañías extranjeras, que retratan mejor, en videojuegos, hasta películas, las traducciones mexicanas, que los mismos me gustan, y en este aspecto, en películas, me voy a decir directamente, a la película de Hop, no he visto un estudio, se dirá en la película de, Libro de la Vida, que fue el más cercano, que hubo la de animada, que creo que fue hecho, por un estudio mexicano, y la verdad, Coco se me hace un muchísimo mejor película, en cuanto a, tratar estas, cuestiones de tradición mexicana, en cuanto a videojuegos, este, hay un videojuego, que me encanta, soy súper fan de él, justamente porque, retrata mucho, o habla mucho, de lo que es la cultura mexicana, Green Fandango, este, Green Fandango, se basa en esta época, del Día de Muertos, este, y todo, trae muchas referencias, de las culturas, aztecas, este, de cómo vemos nosotros, los mexicanos, a la muerte, porque hasta, el Día de Muertos, hay un festival, en el, otro mundo, digamos, inframundo, del inframundo, exactamente, este, es triste, ver, que hay compañías extranjeras, que retratan mejor, estas tradiciones mexicanas, o hasta, voy a poner uno más, este, actual, guacamili, doctor, ok, guacamili, que es este, un juego de, con un luchador, mexicano, que hasta se llama, Juana, o así, Juan Guacamole, o una cosa, se llama así, pero es triste, ver que estas empresas, que son extranjeras, volteen ver, a ver, más, lo que es México, que los mismos mexicanos, yo quiero saber el por qué, creo, y es, vuelvo a repetir, es una suposición mía de mí, porque es mía, yo creo que esta parte de, que un extranjero, adopte más, las tradiciones mexicanas, es porque, nos ha pasado a todos, le ha pasado a usted, me ha pasado a mí, que leemos una cultura, no sé, europea, norteamericana, sudamericana, asiática, africana, nos llama mucho la atención, que nos clavamos mucho en eso, y lo empezamos a estudiar, y nos causa, furor, nos ponemos, vaya, como fans, en esa cultura, no somos de esa cultura, pero digamos, por ejemplo, podemos hablar ahorita, los otakus, que hacemos mucho, en el anime japonés, y toda esa onda, y la verdad es que, siento que esas, empresas, que hacen esas películas, extranjeras, que hacen películas mexicanas, creo que son, de gente que se enamoró, o se apasionó, de las culturas mexicanas, porque la verdad, como usted lo mencionó, al principio del podcast, México es muy rico, en muchas cosas, en costumbres, culturas, en historia, en comida, en, vaya, no podemos determinar, y la verdad es que, muchos se enamoran, de nuestro país, por todo ese tipo de cosas, y una de las cosas, que más floridas, y más, que más constantes, están repetiendo, año con año, que es muy, muy mexicanos, el día de muertos, porque si de ahí, buscamos otro día, durante los 375 días del año, algo que identifica, a México, no lo hay, pero a nivel mundial, o sea, algo que se, que se, porque, 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 Estados Unidos tiene el Halloween, pero para ellos, el Halloween, no es como el día de muertos, para nosotros, el Halloween es como, como para nosotros, el 14 de febrero, es una fiesta más, es una fiesta más, exactamente, para nosotros, si tiene un trasfondo, como usted lo dijo, no viene solamente, de nosotros, no viene solamente, como un día festivo, viene de una tradición, azteca, una tradición, este, ya, de las culturas, que ya vivían aquí, prehispánicas, como viene usted, del inframundo, entonces, todo eso, les causa pasión, y es por eso que lo estudian, y no les gusta a ellos, a lo mejor yo sí lo veo, que se mueran esas tradiciones, que la verdad es que nosotros, los que somos de aquí de México, las matamos, porque queremos copiar culturas, tradiciones de otros países, como lo estamos haciendo, con el maldito Halloween, si, yo no tengo nada en contra del Halloween, de hecho, es una, este, festividad que a veces, si lleva a celebrar, este, de hecho, siempre lo invito a Dr. Mucaba, este, jeje, pero, pues como, como usted se halloween, cada tres días, por eso, pero, si siento, que es una pena, que como mexicanos, este, como dice usted, volvemos más a ver, a otros lados, que enamorarnos, de lo que tenemos, ya aquí de todos, ese hecho, de poner nuestra ofrenda, este, de adornar, este, acomodar las fotos, de nuestras seres queridos, y demás cosas, que feo, que se vaya perdiendo, y que en verdad, que feo, que, gente que viene de fuera, lo valore más, y, que cuando vemos, que otra gente lo valora, hay muchos que se enojan, o sea, no lo pelamos nosotros, pero vemos que alguien más, este, hace algo, referente a esto, y ya lo estamos, acribillando, así es, así es esto, mi querido, Kefren, y la verdad, pues es que ya, ya ni llorar, es bueno en estas, situaciones, sino pues aceptar la realidad, de, 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 de que, hasta en los videojuegos, salimos perdiendo, por cuestiones, meramente, como se puede decir, de globalización, más que, tiene más peso, la globalización, que las mismas raíces, y la misma cultura, de cada país, de cada lugar, y fíjese que, ahorita leía un poquito de, de algo que le decía, de Molaka, se ve interesante, que se basaba, en el folclor, de la etnia, Tarahumara, Raramuri, o los Raramuri, o Raramuri, Raramuri, Rara, Raramuri, son interesantes, habría que probarlo, pero les parece, denos ahí, coméntenos en la caja de comentarios, si quieren, este, hagamos una reseña del juego, le lamentamos, es un gameplay, un streaming, a ver si es de 2, habría que checarlo también, casi por lo real, los juegos que son así, no los, no, son como de historia, de un solo jugador, pero, se hace falta, bueno, a lo mejor exigimos mucho, y bueno, pues eso, conmemoración, de que estamos elevando, el 20 aniversario, no, 20 aniversario, es que, ¿por qué le dicen el 20, no sé si, tiene que ver la revolución, con el 20, no sé, con el 20, vigésimo, no sé, no sé, ¿no sé si sumarlo? No sé, no sé, el décimo aniversario, de que usted empezó a tomar, doctor, salud por eso, salud por eso, doctores, eso es lo que festejamos, vámonos, vámonos, ya hablamos mucho de videojuegos, el día de hoy, la verdad es que, casi no hablamos de videojuegos, pero, hablamos mucho de videojuegos, el día de hoy, hablamos del videojuego, de los niños, el día de hoy, ah, sí, hablamos del videojuego, de Porfirio Díaz, sí, tiene toda la razón, hablamos del videojuego, este, también hablando de la, ahorita de la cultura mexicana, así rápido, rápido, me acuerdo, que cuando estaba más o menos, por ahí en el bachillerato, ya sea, algún tiempo, este, salieron unas cartas de magic, creo, este, un juego de cartas de mesa, este, que estaba basado en la cultura mexicana, y estaban bien chidas las cartas, el arte que tenían las cartas, estaba bien padre, ahorita que me acuerdo, no, no, no rico, pero, sale más, algo más que agregar, mi cuidado, Kefren, no, nada más, que ya hay que seguir tomando, doctor, el alcohol, se agraba, y ahorita ya, vamos a empezar, ahorita, a empezar desde ahorita, nuestro, Revolución Reyes, que le parece, que le parece mejor, este, Revolución Niños Sebes, doctor, hasta cuando es el Niños Sebes, es así, no sé, cuando se celebra, en septiembre también, doctor, pasando la independencia, ah, es el 16, pero, ¿por qué independencia? se empezó la cosa, es así lo que se acabó, porque no, bueno, es que es mucho, ¿no?, de aquí hasta septiembre, si aguantamos, el que quien sabe, si aguanta es nuestro riñón, doctor, nuestro hígado, no es hasta el espaya, nos vamos a terminar en frasquitos, en alcohol, dicen que todo en alcohol, se conserva mejor, doctor, por eso vamos a terminar en frasquitos, pero bueno, despídase, mi querido Kefren, yo sé que ya saben, suscríbanse, compartan, comenten, envíenos para comprarnos alcohol, así es, damos una cooperacha, aquí a Kefren, al Patreon, Kefren, ahí en Kefren, nos han manchado, también Kefren, se me lo echa ahí, cada cincena, me dan mi sueldo, yo venía por cobrar, y yo pago, así es, así es esto, y a ver, uno que es famoso, ya uno ya, ya iba a hablar de un actor de doblaje, ya no hablé, ah, sí, abrenmelo rápido, no, ya no quiero, ya no quiero, rápidamente, un actor de doblaje, el que hace la voz de Sean, el que hace la voz de Spirit, con razón no le gustó, doctor, con razón se lo doblo, ya ve, ya voy a empezar, ¿cómo se llama este, este, se me fue el nombre, Pepe qué, Pepe, Pepe, Pepe Lebu, Pepe Lebu, este, no, este, ¿cómo se llama, se me fue el nombre, pero bueno, la verdad es que, todos los, todos los personajes, ahí estarán, felices, los, los que lo vimos, y pues bueno, ya sabes, damos sus pláticas, motivacionales, y, ¿qué? Pláticas motivacionales, ¿yo qué dije? Motivacionales, es que el alcohol, que el alcohol, el alcohol, ya es el del lenguaje, el alcohol, como se llama, la verdad es de, Carmine, es el que, el que hace la voz de Carmine, a los que somos de, de Gears, la verdad es que, me gustó, Y bueno, aquí está Carlos II No, este bueno es Ya no sé ni qué Aquí me sale Carlos II Y ese bueno fue Tampoco ese bueno fue No, miren Es tan famoso Que me aparece aquí Pero bueno, esta vez Y todos felices y contentos Ya después del comentario vino la lentita porque ya se me miró Ya se le borró la memoria Se me fue la lenta Pero vámonos porque ya estamos En tiempo y forma Y nos vemos hasta la próxima Estuvo conmigo Kefren, acuérdense ir a su canal La Gamers Comics, MX Vean las secciones, el show Podcast Las reseñas, las gameplays Y todo lo que hay ahí Tutoriales, todo de Nintendo Todo es Nintendo ¿Para cuándo es su Switch? Menos la Peach ¿Para cuándo es su Switch, doctor? Porque ahí quiero jugar en su Switch ¿Ya se acerca el buen fin? ¿Se lo va a comprar en su buen fin? No, nomás dije que ya se acerca el buen fin Tiene toda la razón, doctor Así es esto Ya me voy Estamos a un par de días Un par de días, así es No, comparte como un mes No, doctor, pues estamos en 15 de noviembre, doctor ¡Ah, sí, ya! ¡Claro! ¿De qué se me está viviendo? ¡Está en la parte, güey! Yo perdí, ya no me acuerdo qué días, pero... Salve, salve, salve Por meter la pata Ya, pues esto que me... Déjame ver, este... Ya no sé qué me quedo Ya, par de días No, sí estamos ya, estamos a... Estamos... No, es domingo ¿Qué es este fin de semana, no, doctor? Domingo ¿Es domingo? ¿No haces viernes? Según yo, ya Ya, no, ya fue Estamos 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 en pleno Buen fin, doctor O sea, pues... Por eso le digo que era 3x1 ahorita, doctor Pero, pues, no... Pero, changuitos bar, no... Changuitos bar no funciona, ya Vámonos, ya me despido Yo soy Jaco Buenos días, buenas noches, buenas noches Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Game over